Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 22 de octubre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que los panistas reactivan el cártel inmobiliario y aunque no lo creen, van por el bosque de Chapultepec, junto con la complicidad de varios jueces del Poder Judicial, o incluso sacan en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para ello. Es algo insólito. Por cierto, también arrancan ya los juicios políticos contra los ministros de la Corte. Ya también está ebullición. Todo este tema ya se acabó la prudencia y vamos a hablar también de cómo se han viralizado videos de jueces que no que les aplauden, sino cómo realmente su actual cuenta de los trabajadores del Poder Judicial, cómo los maltratan. Este es un video que no quiere piña que veas. Y vamos a arrancar. Fíjense que los panistas han reactivado el cártel inmobiliario y aunque no crean, van en contra y se quieren robar el bosque de Chapultepec. ¿Cómo la ven? Y es que sucede, a ver, aquí está, que en el Congreso de la Ciudad de México hay una, no iniciativa, sino hay una, quieren, el Poder Judicial ha presionado para que se le dé parte del bosque de Chapultepec más o menos 6 mil metros cuadrados a una inmobiliaria para que desarrolle ahí edificios de departamento de lujo. Y que lo que están haciendo es Poder Judicial, en particular un juez Juan Pablo Gómez Fierro, este infame juez, ha amenazado que si no cumplen los líderes y los diputados del actual Congreso con su orden de privatizar el bosque de Chapultepec, los destutiría, destutiría, destutiría. Es increíble, increíble esta situación. Es el bosque de Chapultepec que lo quieren privatizar por medio de la orden de un juez. Hoy Claudia Schemann habló sobre ese tema. Ella fue jefa de gobierno y sabe cuál es ese tema. Hoy lo comentó y se llama guau. ¿Cómo son las implicaciones? Vamos a escucharlo. Este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que Los Pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortaria amplió los pinos para poder correr en el parque de la hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del parque de la hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el parque de la hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada. Y para eso hay leyes y está la Constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público. Porque tuvo una no una buena historia en nuestro país, pero además lo que es del pueblo es del pueblo, lo que es de la nación es de la nación. Entonces el bosque de Chapultepec lo vamos a defender como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender. Entonces el cambio de uso de suelo. No va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos y menos de desarrollo urbano. Pero al final está la orden del juez, ¿no? De Juan Pablo Gómez Fierro. Este que incluso ya dice que ya va a renunciar. Pero antes de renunciar es lo que están haciendo muchos. Antes de renunciar, aún así voy a sacar un montón de sentencias. Y el día de hoy, fíjense, esto dijo Claudio Schemao hoy en la mañanita. Bueno, un poquito después sale y mandan los panistas, diputados panistas del Congreso de la Seminidad un comunicado precisamente donde insisten en privatizar el bosque de Chapultepec. Un total escándalo. Dice, nos permitimos referirnos a la sentencia emitida por el juez 4 de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro. Mediante lo cual se ordena al Congreso dar cumplimiento a diversos resolutivos. O sea, la privatización del bosque de Chapultepec. Y para lo que hacemos de su conocimiento, lo siguiente. En concorrencia con los principios rectores del PAN, entre los cuales se encuentra el respeto irrestricto del Estado de Derecho, es que las y las integrantes de este grupo parlamentario solicitamos dar trámite a los resolutivos de la sentencia previamente referida. ¿No? O sea, los principios también, eso es evidente, sus principios son privatizadores. De conformidad con los procesos administrativos y parlamentarios señalados en la Constitución. Así como en toda la necesidad aplicable para evitar el verificativo de un posible desacato a dicha resolución. Porque esa es la amenaza, acuérdense, ¿no? Lo anterior para los efectos administrativos y jurídicos es lo que yo quiero obligar. Y bueno, firman todos los diputados panistas. O sea, hoy vuelven y presionan los diputados panistas para que se privatice el bosque. Es increíble esto. Es increíble. También sale Juan Pablo Gómez Fierro a justificar su decisión hoy mismo. El asunto de la inmobiliaria TREPIC es la que se quiere quedar con el bosque de Chapultepec. Es el cambio de uso de suelo de una zona protegida del bosque. Les informo que la sentencia que aprobó el cambio de uso de suelo la dictó la Sala Superior del Tribunal de la Constitución Administrativa del entonces Distrito Federal en 2004. La sentencia que ordenó el cambio del uso de suelo no la dictó un tribunal del Poder Judicial de la Federación. Este año yo estaba en la licenciatura. En 2007 la humildad reclamó en un juzgado distrito la omisión de cumplir con la sentencia de este Tribunal de la Constitución Administrativa. En 2008 se consiguió un amparo para que cesara la omisión de cumplir con la sentencia de la Sala Superior. La sentencia se confirmó en 2008. El Poder Judicial de la Federación en ningún momento ordenó cambiar el uso del suelo en zona protegida del bosque de Chapultepec, sino que lo hizo un administrativo local. En todo caso habría que revisar la sentencia de la Sala Superior. ¿Cómo dice? Aparte dice que esto no pasó en su momento, en su mandato. Entonces todo eso arranca hace mucho tiempo. Pero en el 2020, no, 2022, le cae a él y él es el que amenaza al Congreso de la Ciudad de México que si no cambian el uso del suelo los va a destituir. Esa es la amenaza. Es la amenaza la que también sacó Claudio Schermann. Es insólito, increíble. El cárter inmobiliario con todo. Bueno, otro tema, pues ya estalló la bomba. La presión social ha venido aumentando y se siente de los simpatizantes de la 4T, la mayoría de los mexicanos, en cuanto a sus legisladores. Y bueno, al final hoy ya hay cambio. Primero, acuérdense, Monreal, Noronha, Adán, anuncian que hubo una reforma constitucional fast track para blindar y endurecer más la reforma constitucional. Pero lo interesante es que el PT, ojo con el dato, anuncia un juicio político. Así es. Contrario a lo expresado por los aliados, el grupo parlamentario del PT solicitará juicio político a ocho ministros de la Corte que han manifestado su rechazo a la reforma judicial. Esto es muy importante y es un reclamo popular. Es precisamente lo que quiere el pueblo. Juicio político a ministros ante el hecho de que están haciendo todo lo posible los ministros, todo lo posible para echar abajo la reforma judicial, violando flagrante, evidente, abiertamente, burdamente la Constitución. Entonces, lo hemos visto, lo tenemos claro. No es un debate. No, no es un debate. Ellos lo saben, lo tienen claro. Ese es el enorme cinismo. Ellos son constitucionalistas. No puedo decir que no están preparados, sí lo están. Y están de manera abierta, violando su propio carrera, sus propios principios que ellos desde mucho tiempo han leído, han aprendido las teorías de derechos y lo están haciendo para sus privilegios. Y esto ha provocado esto, que enfrente entre el pueblo haya realmente crecido muchísimo la inconformidad en cuanto al poder judicial. O sea, ya estaban desconformes. Pero después de la reforma al poder judicial y todo lo que hemos visto, ha crecido tanto y bueno, ha venido el reclamo, el reclamo popular hacia los representantes legislativos. Dicen, si tienen el poder para mandarlos al Rancho Obrado, ¿por qué no lo ejercen? ¿Por qué no lo usan? Si les dimos ese cheque en blanco, mándenlos, no pasa nada. Es que me van a decir que soy autoritario. Ya se los dicen. Es que me van a decir que somos dictadores. Ya se los dicen. Y esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí vemos que los morenistas dicen, no, tranquilo, todavía la prudencia. Pero crece, crece la presión y ya está ebullición. Y ya también se nota que ya se tomó la decisión. Bueno, ya no podemos esperar más. Si no, ese reclamo en cuenta del poder judicial se les va a ir a la 4T. Y Morena empieza, arranca, y el PT también arranca. Y no en tantito, que varios también legisladores de Morena vayan a sumarse a esta demanda de juicio político. Entonces, no toda la bancada, pero sí varios. Y cuando no hay varios, no estoy hablando de uno o dos. Están hablando de decenas de legisladores de Morena. Decenas, si no es que centenas. Porque es el reclamo popular. Oye, ¿qué es lo que dicen, no? Digo, Claudia, a los legisladores. ¿Tienen que hacer territorio o no escritorio? Sí. ¿Y qué creen que está pasando en el territorio? El reclamo. El reclamo a los legisladores. Que yo te voté para que en este momento mandes al rancho obrador, a los ministros. Ese es el reclamo actual. Y que también, igual, Claudia lo tiene que tener claro y abrevado. Porque si no, el reclamo le va a dar una vuelta y ya empezó a dar la vuelta. Y por eso Monreal se da cuenta también, ataca. Noronha también se dio cuenta y ya se ha dado eso de cuenta. Y vean, van a estar sacando cosas nuevas. El PT también. Entonces ya vemos. Ya llegó el punto de ebullición. Se ha terminado la tregua. Ahora sí, no hay forma. Van a haber muchas. Veo reforma constitucional. Veo juicio político. Creo de arrancar una demanda penal. Y bueno, más lo que venga. Eso es en las últimas 24 horas. Pero vienen más cosas. Porque el reclamo sigue muy fuerte. Y la verdad es que, acuérdense, son 90% de mexicanos. Entonces, ¿verdad? Que son como 110 millones de mexicanos que apoyan a Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a quitar los niños y cosas. Que sean como unos 60 millones, 70 millones. Apoyan a Claudia. Imagínense el tamaño del reclamo popular. Bueno, otro tema es esta violación de un video de un juez. Un juez. Que vean cómo trata, o maltrata, a sus trabajadores. Esto es interesante, porque ahorita hay varios videos. Seguramente a mí también se ve a ustedes varios. De cómo llegan los trabajadores y aplauden al pobre juez. Que va a salir exhortado en esa infame, infernal tómola policial. Y pobrecito se va a ir. Y también se va a llevar a toda su familia. Toda su parentela. Bueno, pero antes de todo esto, cuando estaban trabajando, porque no estaban trabajando los ojos, vean cómo reaccionaba y cómo maltrataba y cómo les gritaba este juez. A ver, es el juez, se llama Alejandro Castro Peña, gritando como desquiciado. No, 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 no. y ahora nos dicen que esa es la historia de que los trabajadores del Poder Judicial yo no sé no sé el contexto pero vimos que gran discusión que estos trabajadores van a extrañar mucho a estos jueces que son los máximos empleadores del mundo mundial totalmente sensibles y empáticos con sus trabajadores pero bueno al final seguro van a sentir un montón de este tipo de videos bueno amigos eso es todo hasta luego